Iniciamos este resumen con la información de que el candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Y la peligrosa banda de los 400 Maguoso, liderada por Wilson Yosset, alias Lamont Yosset, ha iniciado la construcción de un doble muro en la ruta nacional de Cross-Dest-Bowkart, en Haití. Este acto, que se suma a una serie de crímenes de la banda, fue documentado en fotos y videos proporcionados por un funcionario del ayuntamiento, a pesar del riesgo que conlleva tomar imágenes en una zona controlada por estos delincuentes. Y continuamos con la información de que personal de los hospitales indonesio y Kamalatwad, en el devastado norte de la Franja de Gaza, alertaron este lunes de que no podrán seguir funcionando a partir del miércoles debido a la falta de combustible para mantener los generadores de electricidad. Y concluimos con la información de que el gobierno español prevé aprobar este martes una ampliación de la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar, que tendrán derecho a una evaluación de su puesto y a exámenes médicos periódicos como nuevas obligaciones para quienes las contraten y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado. En las internacionales de noticias de Último Minuto, les informó Arely Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.ultimominuto.net.